Callao Callao Como que Vale Callao A ver Vamos a abrir Tomb Raider Vamos a cambiar esto ya Ay, callao Vale Y aquí estamos Vamos a continuar con la historia Callao Callao ¿Dónde lo dejamos? El último día Aquí, haciendo que No hace No, fuimos Uh, callao Nos fuimos Continuamos Dios, guapísimo Callao Cuatro balas de Cuatro flechas Callao Uy Tío, tenemos que ir así No podemos avanzar por allí Seguramente nos hayamos dejado Como siempre algo ahí detrás Pero bueno, me da igual Porque hacemos así Ah, no podemos saltar Mira Mira flechas Callao Balas Callao Y... Nos subimos aquí Si Callao... No podemos Laura, ¿estás ahí? Alex te dijo que te estás subiendo Me debería estar ahí pronto, necesito decirte algo. ¿Qué está pasando? No creo que podamos dejar esta isla. Algo nos mantiene aquí. Tengo que volver a la monastía. ¿Tienes seguro? Sí, Sam. Necesito que mantenga esto para ti mismo. Voy a ayudar a Reyes a arreglar ese barco, pero luego voy a llevarlo a la tierra. Lara, no sé por esto. Solo confiarte en mi, es el único camino. Bien. Cuidado. Bien. Voy a ir al camp de survival. ¿Y qué hacemos aquí en medio? Callao. Simplemente yo. Subimos. Por esta escalera tan extraña. Vale. A ver qué tenemos que hacer aquí arriba. Sí, la verdad es que sí. Creía que no llegaba. Ah, bueno. Callao, ¿no? ¿Qué haces, chaval? Callao. ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué? Que le tienes que dar a este botón. ¿Pero cuáles son? ¿El de las flechas? ¿El de fuego? Ahí. Callao. Callao. Hostia, que nos tiran esto, tú. Espérate. Callao. Iba a quemar la escopeta, ¿vale? Vosotros. Callao. 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 No sé qué ha hecho. Le doy un botón a la E para recoger algo en el suelo. es que tiene más que tiene más suerte esta mujer, te lo juro yo no lo entiendo pero y como no, ¿que ir para abajo? no ¿como? ¿como subo ahí? así simplemente el dios Pero no le puedo disparar Pero agárrate Lana Lana, ¿sabes? Lara, tío, agárrate Es que no lo entiendo Es que pasas por al lado y no te agarras, tío Hay que ser un poco retrasadita, eh, Lara Mira, salta y te agarra Muy bien Esto es lo mismo que he hecho antes Joder, pero menuda ametralladora, tío Me he sacado con las balas Y si no le doy Callao' Oh, oh, oh Vamos que nos fuimos Escupetazo Salto Salto Me agarro Mayúscula Mayúscula Escupetazo Ahora, en un rato A ver Callao' Venga, va, Lara Sal de aquí Ya me cae un dios Por favor Lara, salta Vale Vale Sí, la verdad es que Me está yendo Lara, cuidao 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? No sé por qué eso, la verdad No sé para qué sirve Lara, sube Va A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Dios Pues si quema para aquí, ¿no? Para explorar Me conmigo, tío Creo que voy a dejar De coger las cositas, ¿eh? Yo lo siento, pero Vale A ver si subimos ahí arriba Que hemos visto unas cositas Ahí está Y ahora sí me pongo Vale Uno de tres partes de la escopeta Eso está bien, ¿eh? Porque La verdad es que Porque iba a estar mal ¿Qué es esto? Nos daba una función Mira Eso era un casco de De los ¿Qué? Raider ¿Qué es esto? Eso era un casco de lo De Napoleón ¿Qué cojones, tío? Uno de cinco Cairns ¿Qué es eso? Cairns 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 Ah, que gay people Sí, pero yo por aquí Voy a seguir explorando Cuidado ¿Esto qué es? Esto es la misma zona Que estábamos antes Imbécil Imbécil Vale Llegamos ¿Qué le está dando aquí a A esto 50 veces? No ves que no va, tío No ves que no va En la primera ¿Cómo viene la Décimo quinta, tío? Vale Tenemos puntitos Vamos a ir metiéndoselos Ya A la escopeta Vale Esto ya no sé Ni para qué es ¿Vales incendiarios? Vale, ya Quiero que sí Sepa qué es Y creo que teníamos Un punto de habilidad De estos Sí Vale Vamos a ver Lo vamos a Meter Esto Llevar más munición No ¿O sí? ¿Esto qué es? Mayúscula Y luego F Para poner La esposa En los ojos Para blindar Vale Ahora ya podemos Debloquear Las mejores Habilidades De todo El juego ¿Qué es esto? Vale Ya está Cerra más juego Tío ¿Quién le está dando A la mierda esa? Que no va Que alguien se lo diga Por favor Que no va Imbécil Vamos 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 Dios Un poco más Yo te juro Que no sé Cómo aguanto Tanto La mierda esa Que tiene ahí Otro libro No lo leemos Jonah No sé Que no sé Cuánto ¿Qué es esto? 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 Yo creo que Nos fuimos A ver Tengo que venir Aquí Sí o sí Es que hay Unas cositas Y de esas cositas Subimos Allí arriba Oh, shit Vale, vamos a subir un poco Aunque por ahí también podemos venir Podemos subir ahí arriba Lo vamos a hacer Demasiado relajado Ah, ¿esto qué es? Dios Pues no podemos subir Casualidades de la vida Yo quería Yo quería, pero Si el juego me dice que no Yo lo siento mucho No se preocupen por mí Claro que no se preocupen por mí Sí, sí, nadie que vi venía por mí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no me creo eso, Lara. Ese salto no me lo creo. Ese salto yo no me lo creo. Te juro que no. No, ah, y caerse la caja por la cara. ¿Vamos? Uf, casi nos caemos y morimos. Ojo, super salto. Vale. Relajado. Estos tíos que hacen aquí por la cara. Claro, y encima la Sam que ha hecho ruido. Pues nada, ya saben que estamos aquí. Relajado, relajado, relajado. Por aquí hay algo o no hay nada. Pero ¿y cómo estaban aquí, tío? ¿Cómo habéis llegado aquí, tío? Si aquí no hay nada. Bueno, espérate. ¿Cómo habéis aquí dos personas? ¿Qué hacéis aquí en medio? No entiendo nada. Sube. Es una orden. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? El ancla. No sé por qué tenemos que ir, Lara. No me he enterado de la conversación. Aquí, te puedo poner por aquí. No. ¿Y para qué quiero entrar yo aquí? Vale. No, yo. ¿Podemos saltar? Saltamos. Vale. No llego. No hace falta ser tan gráfico con la muerte, tío. Relajao. Menuda agresividad lleva encima, Lara. Nadie puede con ella. Nadie. Nadie. Se puede caer de 50 metros y conservar todos los miembros en perfecto estado. Y tú no eres nadie. Para decir quién es Lara. No sé qué hay aquí, Lara. No sé qué hay aquí, Lara. No sé qué hay aquí, Lara. No te voy a engañar. Yo. No te voy a engañar. Ya sé lo que hay que hacer. Eso es nuestro. ¿A dónde lo he guardado? Ahora volvemos. Y ahora volver va a ser. Creían que no iba a mirar aquí. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Un pequeño engraving indicó que esto era la posición de un embajador imperial imperial. Un pequeño engraving indicó que esto era la posición de un embajador imperial imperial. Y peces. Y una hoguera. Estaban aquí tomándose el almuerzo estos dos. Con los de abajo. Aquí en medio de la nada. Estaban ellos. Lara. Tú, vápola. Ah, y aquí te tienes a la huella. Dos. Dos de veintisiete. Cuidado. Dos de diez eran, ¿no? ¿Cómo subimos aquí arriba? Anda, que me podéis haber ayudado un poco, chaval. ¿Cómo subimos aquí? ¿Qué es eso? Ah, vale. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Vale, Lara. Vale. 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 Si quieres hacer eso. Vale. Yo no voy a ir allí, ¿eh? Paso. Vale. Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo subimos a esa cajita? En verdad me da igual. Nos vamos. Lara. Terrorista. Vale. Gracias. You're welcome, motherfucker. You're welcome, motherfucker. What's wrong? Alec should have been back by now. Help! Help! It's Dr. Whitman. Jonah, help! 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 How many are there? I don't know. Are you hurt? I couldn't see anyone. Must have scared them all. Must have scared them all. Must have scared them all. You had run for miles. And you've barely broken a sweat. Must be fitter than I thought. You could have let them straight to us. Like you did back in the palace. What? That's not how it was, Lara. They caught me while you were getting Sam. What the hell's this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you. And to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping... Look, another word, and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop, 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 stop. If we fight amongst ourselves, then we lose. You're right. Which is why this is not happening. Okay? I'm going after Alex. Where were the tools? The engine room. Look, he can take care of himself, Lara. Good. Then we'll be back soon. Lara, you're getting tired of me a little bit. I could relax a little bit. Like they're doing. Lara, wait. I've been saving it for you ever since I found it. It's powerful. You can shoot an arrow into almost anything. Thank you, Jonah. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, right now. Ahora sí. Dámelo. Fire arrows, spread a pull of... Spread a pull of fire on impact. Napalm. Flechas de napalm. Flechas. Que todo es así. Explosión. ¿Y esto qué es? Twisted bone strength increases our damage. Mal daño. Vale. Tampoco era tan bueno. Teníamos otro nivel de estos. Mira. ¿Qué pasa? Lara. Vale No, así que tenemos que hacer Resist endurance wreck Tenemos que ir hasta allí Vale Vale Vale, vale, vale Ya he dicho algo del boter Tampoco me he enterado por el que estoy aquí Diciendo el imbécil Vale, eso se puede mover Ahí tenemos que disparar Vale, esto es para subir aquí a la caja Simple Sí, pero no lo vamos a hacer Perdemos tiempo Y el tiempo No se pierde Nos vamos Nos vamos con nuestro pedazo de arco Con flechas de napalm Así es Lara En un día que está aquí Se hace Dios Digo que pin required to open Vale, ya perdí Eh Como, 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 como Por aquí, por aquí, por aquí Vale Simplemente Lara Compound bow ¿Podemos hacer eso ahora? Simplemente Lara, tío Es que es Lara El arco es tan potente Que hace así Y el travieso La roca ¿Alex? ¿Alex? Alex ¿Smile like Teen Spirit? ¿O like shit? ¿Cómo? Cajita con Cocitas Vale Nos vamos Por aquí, relajado Sube De hecho podemos subir más arriba Pues vamos a subir más arriba Seguro que hay algo Y como no hay ahí nada ¿Cómo? Es la mierda, tío Simplemente la Simplemente la ya, ¿sabes? Simplemente la ara, tío Es que Es que es la ara, tío Es que mira la Coloca como Drake, tío Madre mía, qué movimientos A la vuelta Ha fallado, tonto Esa no Y eso Tampoco Pero Lo estoy dando a la época Adiós ¿Qué tienes para mí? A ver No No Yo no voy Con esas tonterías Me gusta jugar Nos vamos Y vamos a por ese tío, además Por ahí abajo se puede ir Creo ¿Dónde estás? Ahí abajo, ¿no? Bajamos Cajita Ojito, caja A ver qué hay Esto me gusta verlo siempre A ver O sea, lo normal Nos encontramos reliquia No sé qué Dagas Antiguas El oso de peluche De Milly ¿Esto es un juego de terror? ¿O es un juego serio? ¿Dónde está el tío este? De antes La cámara, tío ¿Se me ha bugueado o algo? Sí Se me ha puesto en tercera persona Por la guerra Se me está bugando Bastante la cámara Tengo Un truco para esto Simplemente el ara Ah, vale Ya no necesitamos coger eso Y el tío que estaba ahí Ha desaparecido Simplemente el ara Tres de tres partes Del rifle Eh, ¿qué tenemos ahora de rifle? Un Una ametralladora Porque vamos Como no tengamos una carabina silenciada Táctica De El SAS El SAS O de los geos O de Ninguno más Porque no me sé Ninguno más ¿Ves? Esto Que no sé qué Pero Uy, ¿cómo está pegando el sol, no? ¿Se ve bien? Se ve genial Demasiado bien Simplemente Lara Croft De apellido Lara Y de nombre Croft Eh Lara Que le estás jugando Eh Ya está, ¿no? Sinceramente no sé Dónde tengo que ir Y si os digo que hay que hacer todo el camino otra vez Si, os lo comento así por encima un poco ¿Qué hacemos? Cogemos Vale, ya está cogido Nada Literalmente nos vamos Estos chicos No tienen ojos Lara Croft Literalmente es Hitman Vale Estamos en una zona No, una misión mejor dicho De sigilo De sigilo Misión Tranquila ¿Qué haces con la escopeta? Pedazo de perdo No tengo balas Demasiado calmado voy yo Mira, Napoleón Buena parte Vamos a coger esto A ver qué es Esto era lo de los Keyruns Esto Sí, efectivamente Keyruns found ¿Esto qué es? Vale, otro camino Donde estaban los tíos Estos ¿Qué haces con el onda? ¿A qué le dices eso? Los ojos Ábrete Caja Con Ahí está Esta mierda Que no sabemos Qué es Vale Continuamos Aunque esto está Como que El tema ha sido grande Para Verdaderamente Lo que tenemos que hacer ¿No? En la misión Dios Guapísimo Lara Guapísima Guapísimo Guapísimo Lo que has hecho Pero guapísimo Tú Siempre 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 que se pueda Cuidado 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 con las cositas ocultas Cuidado con las cositas ocultas Ojo Que hay Experiencia Esto que lo prendemos Prendelo Vale Y Aquí ¿Qué hay? ¿Un nombre? Coco 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 Hay otro por ahí Escondido Se ve que hay Nacidos Ya están niños Aquí ¿Hubieron niños En un momento Aquí? Nadie lo sabe Dilo Lo Comprenderá No sé Que he dicho Pero Todas las noches A las 10 En punto D-Max ¿Cómo lo hacen? Campamento Vale Ahí está Rifle 200 puntos Para mejorarnos Hostia Huevo de cosas 1, 2, 3 Tenemos para ponerle silenciador Y un Una mira Vale Nada No tenemos apenas puntos Hemos venido de ahí Eso con una escopeta Cuidado Ahí 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 Aquí Esto sigue funcionando Ok Tía Cuidado con el agua Esas que me meto ya Ahí ¿Se habrá abierto la puerta? ¿Y qué hacemos aquí? Cuidado, Antibar. Es Wotcha. A ver si hay copitajos en el Wotcha este. A ver. Vale, esto es para movernos por el agua. Y eso... ¿Para qué? A ver. La munición hace bien. El sonido ese no me gusta nada. Vale, empujamos esto de aquí. Que va a ser que no. Nos vamos. No entiendo muy bien. Entendemos. Cómo va el asunto. Nos vamos. No nos vamos a ningún lado. Vale, eso es básicamente sube y baja. Lo que produce la corriente en el agua. Vale. Vamos a mover esto. Ahí, poco a poco. Poco a poco. Relajado. Vale. Cuidado. Esa cuerda es para la salida. Hay que intentar llegar ahí. Es decir, poner esto otra vez aquí. Y hacer... ¡Pum! ¡Pum! Estiré ahí con toda su fuerza el ara. Estiramos. Y cuando llegue eso ahí. Podemos saltar de ahí. 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 ¿Ve? Madre mía. Si es que esto... No tiene mucho más misterio. ¡Dios! Con la superfuerza del ara. Esto lo empujamos. Vamos. Vamos. Vamos a entrar. Eh. 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 Ahí. Continuamos. Estoy jugando con todas nuestras fuerzas. ¡Dios! ¡Dios! Vale. Hasta aquí hemos llegado. Empujamos esto. ¿Y qué? Y nos da tiempo, ¿no? Sí. Si nos da. Si nos da. ¡Uy! Ahora no. Vale. Ahora sí. Empujamos ahí. Todo fuerte. Nosotros venimos por aquí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Au! Vale. Ya está. Hecho. Hecho, 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 hecho. ¿Y aquí qué? Estamos aquí. ¿Y aquí qué hacemos? El techo, cocinitas. ¿Hola? Vale. Podemos prender esto aquí, ¿no? ¿Y para qué queremos prender? Para llegar aquí, que esto es la zona más peculiar, ¿no? O aquí. ¿Y qué hacemos? Pues no tengo ni idea. No, es que no entiendo nada. Esto es lo más malo. No tengo ni la mayor idea de qué hace. ¡Eeeeh! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! Chantamos para evitar andar mucho más en el agua. Y chantamos aquí. Y chantamos aquí. como se hace esta mierda hay que llegar ahí vale tengo una idea la tengo y cuando yo lo tengo la tengo no te quemes, clara tampoco se hace imbécil la tenemos no te puedes agarrar a nada más ha muerto en terrible sufrimiento no puedes morirte ya Lara y acabar con este juego y con este sufrimiento es que tenemos que ir ahí pero es que aquí no, no no entiendo nada no hay nada aquí oculto ni nada por el estilo no entiendo nada aquí llegamos, no sé ni para qué para encontrar esto y decir oh, es por aquí y damos la vuelta voy a darle la vuelta darle la vuelta por aquí así, tranquilitamente tranquilitamente eso, eh uno dos tres cuatro cinco esto se ha puesto antes antes se ha puesto antes a ver a ver a ver a ver coloca como Drake a ver esto para acá lo traemos tranquilamente lo traemos lo traemos lo traemos acercamos así tranquilísimo lo volvemos acercar y de aquí hacemos así ahora hace así pum para abajo y nosotros venimos aquí y nos morimos Lara es que si eres inútil y desde el agua no puedes saltar y agarrarte sí porque en el aire y a doscientos cincuenta y siete kilómetros por hora mientras que estás cayendo por un acantilado así que puedes yo lo acepto pero en estas situaciones que no tienen ningún absoluto peligro podrías hacerlo por favor no te mueras no te mueras nos vamos irrelevante esto para nosotros completamente completamente irrelevante sufrimiento estrés ira rabia furia para qué para que te den experiencia o una medalla y digan te ha pasado esto y ahora volvemos por aquí y saltas y te agarras ¿ves? eso es lo que os digo te hago unos saltos increíbles y luego no puedes saltar a un bordecito que dices tú pero tío Lara tío Lara nos vamos risk de endurance no sé qué greek vale greek antes sabía que era ahora ya no me acuerdo no lo utilizo así que se me olvida de hecho naufragio 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 ah no es que ahí no nos tenemos que agarrar jejeje como 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 y aquí nos agarra aaa aaa que la hora muy lista ahí está vale librito lo cogemos San Queen Hoshi in her image no sabemos qué es ni qué cojones está pasando aquí porque estos libros no me interesan vale eso no lo podemos abrir y continuamos vemos silenciador porque nunca sabemos qué nos puede devorar nunca never but never say never like Justin Beaver o Justin novia aquí hay una naranja por la cara un bunker vista uy pero puede haber más cosas en esta isla tío nosotros veníamos a rescatar a nuestro padre tío que estaba por aquí bueno en verdad por un experimento o sea por una exploración de estas de Lara que a lo mejor seguramente nos encontramos al padre puede ser es lo más probable esto que ahora es que no puede agarrar a otros sitios que no sea roca si no le doy a nada vale no puede subir directamente por ahí porque es inútil ¿eh? estoy en directo ya lo he visto estoy dando a ti ¿eh? a las seis a las cinco ¿no? si estoy en la habitación perfectando ¿vale? vale vale cierro porfa literalmente mi hermano tía espera ¿qué es esto? es que soy especialista en sonidos de balas ¿qué están haciendo? relajado 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 hola hola nada que no lo hace agresivo ¿eh? dice que está ciego está tan focused en su trabajo silen stop esto hablar hola es jam ¿no? ¿qué? ¿qué? este trabajo es terrible es maldita jem por favor no no yo no tu hermano yo me 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 ¡Solviendo todo esto de verdad! ¿Nos estamos trabajando en la mierda? ¿Por qué? ¿Para Mathias? ¿La fucking Sun Queen? ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener...? ¡Wait, wait, wait! ¡Sit! ¡What the...! ¡I didn't mean it! ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Todo todo bien? Todo está bien. ¡Puede que este generador se mueva de nuevo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No entiendo cómo aguante tanto ese tío. No, no, no. Te juro que no lo entiendo. Y bueno, y la escopeta es que... Es la escopeta de... De la feria, porque, madre mía. Porque otra cosa esta no puede ser. A ver, cositas, para aquí. Un momento, me voy a poner a leer, chicos. Scientist, in search of stars. Creo que yo tío, así que cada uno lo suyo aquí. Venga, munición aquí por un tubo. Tío, hay un montón de... De... ...televisiones. Pues esto aquí... ...les prendes con... ...balas de... ...de... ...fuego. Y es absolutamente igual. Colocado. 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 Pero que me viene con katana este tío. Pero lo que va, chaval. Te veo con katana, ¿sabes? Mami. Tengo que flipar a peña. ¿Y esto no abre? Pues no abre. ¿Quién me lo ha tirado? Vale, lo he visto. Vale. Bueno. Siempre ha habido cositas. Pero, chaval. ¿Qué ha suicidado, bicha? Madre mía. Todo por la nación. Even your life. Siguió este tío. Bueno, pues sí que aguanta el escudo, eh. Uh. Duro, duro, duro. Toma, chaval. Venga, venga, venga. Vamos. Dios. Finish. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Uy, hay que hacer... Uy, hace saltito ahí. Uh, qué cositas esto que es. No, aquí no se puede hacer nada. Ah, mira, se abierta la puerta, ¿vale? Vamos a coger de aquí. No vaya a ser que no tengamos flechas. No, tenemos. Vale. A ver. No. Que no. Qué prueba. Qué prueba. Qué prueba. Cabrones. Sin luz. Tío, ¿cómo dispara esto, no? Una cadencia. Si dispara más de tres balas y ya... Colocado. Nos vamos. Avanzamos poquito a poquito. Tío. Joder, macho. No se habéis enterado, tío. Llevo aquí un rato ya, eh. Me he cargado a varios de ahí abajo. Uh, ¿otra vez? ¿Otra escopeta? Dios mío. Pues menos mal, porque está... Esto, la verdad, es que no sirve de nada. Tú no me vas a disparar nada. Chaval. ¿Qué? Ah, que me rompen la muralla. Let's go. Tranquilo. Yo también tengo. Esto no ha muerto. Ahí he visto otro. Hay otro. Esto que me ha tirado una flecha. Pringao esto. Y cómo... Cómo me muevo yo... Ah, para aquí arriba, ¿no? Ah, pues no, para abajo. Nos saltamos y ya está. Diría que nos cogemos en la parte de arriba, que hay una... Uh... Carterista. ¡Pues nada! ¡Shit, qué! Uh... Cositas ahí detrás. Cositas y muchas. Cositas. ¿Veis esto a lo que yo me refiero? Vale. Rompemos esto. Dios, pero aquí hay un cargamento potente, ¿no? De cositas. Vale. Y de aquí... Ahora ya. Suelta en otro momento. Suelta en otro momento. Por esto. Y... Cárgate a esos motherfuckers. No, pero no te quieres al principio, tío. Es que eres fucking inútil, ¿o qué, tía? Ahí está. Vamos arriba y... Se cae abajo. Vale. Nos vamos. Para arriba. Bulando. ¿Qué es de qué? Voy a reventar ahora cuando suba. Ahora cuando suba, reviento. Y de hecho con la escopeta que... No... No da nada. Hostia. Espérate un momentito que está... Un poco tocada. Ahora. Ahora, sube con todo. Ahora, ahora, ahora. Más que nunca. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Ahora. Venga. Ah, ya no hay nadie. No queremos esto aquí. Uh, que me he caído por ahí. Y esto no lo podemos mover aún, ¿no? Efectivamente. Saltamos. Un libro. Alex. Over his head. What was Aless thinking? This place is unforgiving. At the price of surviving, it is just too high. Vamos, ¿qué te quieres? I wish I could be more like Lara. She just blow me away. Aquí, vamos a terminar el episodio de hoy. No sin antes. Hacernos unos expertos en el rifle. Y... Fin si tot. No. Somos trilingües. No, esto no. Esto. Una mira. O que las balas hagan más daño. O una mayor explosión. O un silenciador que nos cuesta 500 pavos. No. No. Mira. Y... Más daño en la escopeta. Porque la verdad es que... Vale, nos hemos quedado ya. Vale. Y bueno, iba a utilizar en este... Dios. Es que mirad el arma que tenemos hecho. Dios. Literalmente... Lara terrorista, tío. Iba a decirla ahí otra vez. Pero... Es que es Lara. Lara... Cuidado. Vale. Eh... No se nos escapa una. Vale. Pues nada. Aquí lo vamos a dejar en el episodio de hoy. Hemos explorado bastante. Mira, aquí hay otra cosita aún escondida. Es que hay un montón de cosas en estos juegos escondidas. Uhhh. Ya. Mine. Vale. Pues nada. Aquí vamos a terminar el episodio de hoy. Espero que... Os haya gustado. Y... Estamos a punto de terminar. Llevamos un poco más de la mitad. Llevamos un 60... Llevamos un 60% por ahí, ¿no? A ver... 63%. Yo creo que... En unos 4 o 5 capítulos más. Eh... Estaremos a punto de terminar ya la historia. Así que... Curioso. Curioso, la verdad. Vamos a... Cerrar esto ya. Y ya en la próxima... Nos vemos. Chavalada. No. O sea... En la próxima. O tal vez no.